Lo ponemos a disposición de la presidencia, se lo lleva la Guardia Nacional, le agradezco mucho la Guardia Nacional de Apoyo. Vamos a ir, pues no, todas las personas aquí en Chortín, por broma. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar... En el video de hoy nos iremos hasta Veracruz, en donde elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un elemento de tránsito acusado presuntamente, ojo aquí presuntamente, de corrupción. Y digo presuntamente porque la historia terminó dando un giro inesperado al final. Personal del Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos, mientras realizaba un rondín por las calles de Fortín, se percataron que una patrulla tenía detenida a un camión de carga. En la banqueta estaba el elemento de tránsito y el conductor de la unidad dialogando. Al aproximarse a ellos y preguntar qué había sucedido, el afectado afirmó que el elemento de tránsito se había portado de forma grosera, de forma prepotente, y que le había pedido dinero. Para ser más exactos, la cantidad de 200 pesos. Motivo por el cual se reportó el hecho a una unidad de la Guardia Nacional para que detuviera al agente de tránsito por corrupción. El gran detalle aquí fue que al momento de presentarlo ante las autoridades competentes, supuestamente los elementos de la Guardia Nacional no presentaron pruebas de dicho delito. Por lo que el oficial salió libre, perdón, y ahora ellos, los elementos de la Guardia Nacional, podrían ser acusados de privación de la libertad. Me presento José Luis Morales, vicepresidente de Estado de Derechos Humanos, a su servidor. Estamos haciendo rodillas para ver el funcionamiento de los servidores públicos, cómo se comportan con el ciudadano, con los transportistas, somos de derechos humanos. ¿El portente a... ¿A dónde tienes que ir a usted? Yo te he pedido a usted un proyecto 200 veces. No, no me hagan a decir una llamada. Vamos a hacer, manito. Está bueno. Se está curando a mí, se puede ayudar a estar otro tipo de pregunta. ¿Ah, se está llevando a estar con la duda? ¿De acuerdo? No, 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 no. ¿Cómo se dice que no traes aquí el corte? ¿Cuál es la broma? Para que te desplieces. Usted tiene derecho a saber el motivo de su depresión. Por el cual es el presunto. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a declarar en caso de hacerlo, lo hará al sentido de un defensor. Si él no cuenta con ello, el gobierno lo considerará uno de la primera gráfica. Tiene derecho a acceder al conocimiento de un familiar o persona que desee los hechos de su detención y el lugar de custodia que se halle en cada momento. Usted considerado inocente hasta que se desmonte los detalles. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sean los asesinos de su detención. Tiene derecho a un autor o estrépete en el cual será proporcionado por el Estado. Y por último, tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control según sea el caso inmediatamente después de ser detenido o aprendido. ¿Está consciente su derecho? Sí. De manera voluntaria puede... 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 se va a hacer. Además, en su casa, este... el señor no tenga nada como confundarme yo puedo proceder con el señor. Por... por la... Tu coopera Vamos, vamos, aquí pongo comando a usted, ¿este es el enterrado? Sí. Gracias por ver el video.